Muy buenas peñas, ¿qué tal? ¿Cómo andamos? Fijaros, este es un ordenador, tu ordenador tiene un problema. Va lento, pero lento no. Lo siguiente, un equipo con Windows 10, bien formateado, recién formateado, prácticamente ningún programa instalado, y te va lento, que te quieres morir, que pulsas aquí nada más que en inicio, y estos son casi un minuto para que te salga esto de aquí, y exacto ser lo que te es, porque ha arreglado muchos ordenadores con ese problema, y tú ya te has intentado documentar, ya preguntando y todo, y cuando te vas aquí a botón derecho, administrado de tareas, te vas aquí a rendimiento, aquí, bueno, mejor proceso se ve aquí, y aquí donde pone el disco duro, aquí viene el rojito y un 100%, o sea, evidentemente, ¿cómo vas a poder trabajar? Si está al 100% el disco duro, cualquier cosa nueva que hagas, le es imposible trabajarla, a no ser que se libere un poquito y después continúe, por eso tarda muchísimo y tarda tanto, y dice, pero, ¿a qué se debe esto? Si no lo he formateado por este vídeo, te lo voy a explicar, así que, ¡vamos a ello! Bueno, lo primero es, ¿por qué pasa si el ordenador está recién formateado? Tiene un... Tengo un buen micropensador, tengo una buena memoria RAM, tengo un buen disco duro, aunque no es SD, y bueno, este problema principalmente es porque no tienes SSD, pero no tenía que provocarte este problema aún no teniendo SSD, un disco duro normal de los antiguos. ¿Por qué? Bueno, Microsoft no lo ha reconocido, pero es algo que están haciendo para forzarte a cambiar el disco duro para que uses uno nuevo. Obsolescencia programada en estado puro. No está reconocido, no se puede demostrar, pero es evidente porque sin hacer nada, tú coges tu sistema operativo este, lo clonas a un disco duro SSD y funciona, y no ha pasado nada, y no has hecho ningún cambio. Si fuera un problema de mal configuración, al clonarlo, tendría este problema y tendrías que buscar la forma de repararlo. Pero no os preocupéis porque a pesar de tener este problema, se puede encontrar remedio. Tienes que seguir. Te vamos a desactivar ciertas opciones que tiene Windows. Te voy a enseñar todas las que son necesarias, pero a lo mejor no tienes que desactivarlas todas. Tú vas gradualmente una a una y las vas quitando. Bueno, primero nos vamos en el buscador, aquí abajo, si te va el ordenador lento, pues te va a tardar lo que no está escrito, tendrás que armarte de paciencia e ir poco a poco. Y nos vamos nosotros y que vimos servicios. Y nos vamos a esta opción que hay aquí. Y aquí nos va a salir un montón de servicios que está trabajando en Windows, que cual vamos a buscar uno que se llama, ¿dónde está? A ver que lo enseñe. Sysmen, este. Hay la otra versión antigua que como era, SuperFetch o SuperTetch, no me acuerdo exactamente del nombre, pero lo más lógico que encontré a Sysmen. Nosotros le damos a propiedades y aquí lo tenemos que poner deshabilitado para que cuando se reinicie el ordenador no vuelva a iniciarse y le damos a detener. Y ya con esto se nos para uno de los elementos. Después tenemos que aquí, ¿cómo se llamaba? Windows Search me parece. Windows Search. Este. También le damos botón derecho propiedades y hacemos el nuevo proceso. Lo deshabilitamos y le damos a detener. A lo mejor con esto ya te funciona. Si no es así, si necesitas hacer más cosas, tenemos que ir a la siguiente opción, que es ir directamente al buscador y ponemos Configuración. Se nos abre esta ventana, nos vamos a Sistema, nos vamos a Notificaciones y Acciones y desactivamos las notificaciones. Y ya está. Siguiente paso hecho. Si con esto todavía no te funciona, ya queda el último paso que nos tenemos que ir aquí a Buscador al plan de energía. Editar plan de energía. Nosotros nos vamos al plan de energía aquí en que nos vamos a opciones y nos vamos aquí arriba, opciones de energía. Y nos vamos a crear un plan de energía. Y nosotros vamos a elegir uno que ponga Alto Rendimiento. Y le vamos a poner un nombre si queremos ponerle un nombre. Y si no, este. Y le damos Siguiente. Esto yo si queremos lo modificamos, ¿no? Esto no tiene nada que ver. Y le damos a Crear. Y nosotros tenemos que tener esta opción puesta. Una vez que tengamos esta opción puesta, nosotros en el administrador de tareas, gradualmente va a empezar a bajar. No va a ser así mágicamente, pero va a empezar al cabo de un minuto o algo así. Empezará del 100, 97, 93, 90, puede que vuelva a subir un poquito, pero irá decreciendo poquito a poco. Y ya con esto podemos solucionar la velocidad que tenemos en nuestro ordenador. Yo también ya te recomiendo, aunque te haya solucionado este problema, si puedes intentar sustituir tu disco duro antiguo por un disco duro SSD, lo vas a agradecer una cosa bárbara. Es mucho mejor y es mucho que tranquilo. Mucho más sencillo y todo va a ir mucho mejor. Te lo recomiendo fehacientemente. Cierto es que no te pueden obligar como lo que están haciendo ahora con este problema, porque... ¿Qué es lo que pasa? Tú ahora te has visto este vídeo, ya te has documentado y ya has encontrado la solución. Pero hay gente que dice pues mi ordenador que está roto me compro uno nuevo. O el disco duro está roto, me compro un disco duro. Esa gente ha gastado mucho dinero sin tenerlo planificado por una cosa mala configuración que están haciendo aposta para forzarte. Aunque no lo reconozca, pero es así. Pues bueno, ya hemos acabado el vídeo tutorial. Ya espero que te vayas a dejar esto como está, porque yo tengo discurso SSD y no tengo ningún problema con esto. Ya podemos ir cerrando todo. Y ya, si te ha gustado este vídeo, pues ya sabes, dale a like, suscríbete al canal, comparte este vídeo con gente que tenga el mismo problema para que puedan encontrar la solución y no tengan que desembolsarse tanto dinero que a lo mejor se están pensando en gastarse un dinero en un ordenador cuando no las hacen falta. Y nada, peña, espero verte en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!